... ... ... Quiero ganar Con esa actitud jugó este punto Donalba al dián ... Si vemos la jugada con un tenis perfecto A partir de una tremenda devolución Approach paralelo a contrapierna Y la volea abierta de lo bien que le entra por afuera la pelota para que abra match point número 2 desafía a ver segundo servicio David Narbandian es habitante de la segunda ronda en este US Open ha superado a Bobby Reynolds pero por sobre todas las cosas se ha superado a sí mismo en esta presentación jugando de menor a mayor 4-6, 6-3, 6-4 y 6-3 la victoria de Narbandian que ahora estará frente a frente con Iván Liovichich un partido como bien lo decís Juan de menos a más cuando entró a la cancha yo creo que no se encontraba primero con él mismo y con su tenis con el escenario con estar nuevamente en el abierto a los Estados Unidos sin ganar partidos en la última parte de la temporada estadounidense yo creo que esto le vino más que bien un partido medianamente largo donde insisto fue mejorando encontrando su tenis encontrando fundamentalmente su derecha tirando cada vez más logrando jugadas espectaculares a nivel de sensibilidad contra un rival hoy un reino que fue durísimo